NUESTRA BELLEZA LATINA. ESTO FUE LO QUE SUCEDIÓ TRAS BASTIDORES MOMENTOS DESPUÉS DE QUE NATALIA CASCO LA PUSIERAN EN PELIGRO DE ELIMINACIÓN. CUANDO FUIMOS A CORTE COMERCIAL VÍ COMO NATALIA SALIÓ CORRIENDO DEL ESCENARIO. YO ME DIRIJÍ A LA PARTE DE ATRÁS A VER QUÉ LE ESTABA SUCEDIENDO Y VÍ COMO LAS CÁMARAS DE NUESTRA BELLEZA LATINA ESTABA GRABANDO Y ELA ESTABA MUY IRRITADA. YO AGARRÉ MI TELÉFONO Y ME PUSE A GRABAR PUESTO QUE NO DEJARON PASAR A NUESTRO CAMARÓGRAFO DE SAL Y PIMIENTA. EMPEZARON A LLEGAR GENTE DE LA PRODUCIÓN Y SEGURIDAD A DECIRME QUE ME TENÍA QUE MARCHAR QUE NO PODÍA GRABAR. SEGUÍ GRABANDO HASTA QUE LLEGÓ UN MOMENTO QUE ME DIJERON QUE TIENES QUE MARCHAR Y ME EMPEZARON A ESTAR ECHANDO AQUÍ TAN LINDOS. YO ME VOY. EN ZONA DE PELIGRO PORQUE ME BAÑO. EN ZONA DE PELIGRO PORQUE ME HABLAMOS. COMO RECUERDAN TODO ESTO PASÓ POR HABERSE BAÑADO COMPLETAMENTE DESNUDA A LAS AFUERAS DE LA GRANJA. ESTO FUE GRABADO POR LA CHAPERONA CON SU TELÉFONO. POR ESO LOS JUECES LA COLOCARON EN PELIGRO DE ELIMINACIÓN. POR ESO LOS JUECES LA COLOCARON EN PELIGRO DE ELIMINACIÓN. VAMOS A COMERCIALES. YO ESTOY SIEMPRE VIENDO EL SHOW DESDE UN LATERAL. VEO QUE NATALIA SALE CORRIENDO. CUANDO NO TIENE QUE SALIR, TIENE QUE ESPERAR A QUE DESPUÉS DE COMERCIALES. Y YO VOY EN LO QUE ESTAMOS VIENDO AHORA EN LA PARTE DE ATRÁS. VEO QUE LAS CÁMARAS DE NUESTRA BELLEZA LATINA ESTÁN GRABANDO. YO SACO MI TELÉFONO Y EMPIEZO A GRABAR. EN ESE, A LOS DOS INSTANTES, LLEGA UN CHICO. YO HE TRABAJADO EN NUESTRA BELLEZA LATINA Y VIENE UN CHICO QUE ME CONOCE Y ME DICE YOMARI, NOS ESTÁN DICIENDO A TODOS POR ESTA COSITA QUE TENEMOS AQUÍ QUE TE SAQUEMOS. YO LE DIGO, NO ME IMPORTA. YO SIGO GRABANDO. VIENE OTRA PERSONA Y ME DICE YOMARI, TE TIENES QUE IR. YO SIGO DICIENDO LO MISMO. YO SIGO GRABANDO. VIENE OTRA CHICA DE LA PRODUCIÓN Y ME DICE YOMARI, TE TIENES QUE IR. YO SIGO GRABANDO. YA VIENE OTRO CHICO Y ENTONCES CUANDO ME SACAN. OBVIAMENTE YO CUANDO ESTOY SALINDO GIRO LA CÁMARA Y SON LOS CHICOS QUE SE VEN AHÍ. OBVIAMENTE ELLOS NO QUIEREN QUE LOS GRABE, PERO ASÍ FUE. Y AHÍ ME SACARON.